Que es amigo del presidente del gobierno, que está muy apoyado, tenemos que ser justos. Es decir, él entra en contacto con Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez es echado del Partido Socialista y empieza su peregrinación para volver al Partido Socialista hasta que llegue a la presidencia del gobierno. Y él le escribe, Pedro, ánimo, venga para adelante, que yo pienso como tú, que tal y cual. Entonces cuando Pedro llega a la presidencia del gobierno, ya la presidencia de la Federación Española, pues él le sigue mandando mensajes. Muchas veces el mensaje es, venga Pedro, oye que tal y cual, fenomenal. Y la respuesta es, muchas gracias. Ok, ya hablamos. Es decir, que yo, fíjate que soy crítico con Pedro Sánchez, pero creo que no hay que ser justo. Yo entiendo que si un presidente del gobierno tiene un señor en una institución como la Federación, que además le dice que ideológicamente es como él, que lo apoya y que lo ama y lo admira, pues no, el presidente del gobierno dice, más vale tener ahí uno de los nuestros que no. Pero la relación no era tan intensa. Era más lo que él vendía de cara a los demás. De cara al secretario de Estado de turno, de cara al ministro.